Esta semana en Chicas de Oficina, una trampa los confunde. Señora Yeh solo tiene 280 mil y faltan 20 mil. ¿Quién es el ladrón? Yo no lo fui, es la verdad. Haré lo posible para llegar a esa verdad y encontrar al culpable. Y su tiempo se acaba. ¡Señora Shen! ¡Señora Shen! La señora tiene cáncer gástrico. Si tengo que decidir entre mi carrera y la señora Shen, la salvaré. Chicas de Oficina, lunes a jueves, 20 horas. Por Vía XHD.